¿Qué es la ley de Cachi? Sacaron a la Poma y entonces veíamos que en realidad que como la Poma tiene dos sectores, el sector Poma Norte es la Poma de la Puna y el sector de la Poma Sur sería como el Poma de los Valles, nos divide la gran serranía de la CAI y entonces eso hace que a los vecinos de la Poma Norte les quede muy tras mano venir a Cachi o ir a Cachi, a veces tienen que venir acá a la ciudad y regresar para allá. Entonces por eso que hemos modificado esta ley, creando justamente, poniendo como límite territorial y competencia territorial a los juzgados, justamente la serranía de la CAI. El que tenga asiento en San Antonio de los Cobres va a tener jurisdicción justamente en la Poma Norte y todo el departamento de los Andes y de Cachi, obviamente tiene toda la Poma del Valle y la parte de Seclanta y todo el territorio que le corresponde. Eso es lo que hicimos con este proyecto de ley que bueno, estamos discutiendo y aprobando y obviamente que la verdad que es muy importante que la justicia esté presente, más aún como siempre el departamento se habla de la minería, creo que eso también así como trae progreso también nos trae muchos también problemas y entonces creo que es necesario que la justicia esté presente en los pueblos del interior, en este caso en el departamento de los Andes. En ambos casos se trata de juzgados multifueros. Exactamente, juzgados multifueros que son los juzgados más pequeños, pero es importante para que cualquier vecino que esté en la zona obviamente pueda tener acceso porque si no a veces hay situaciones hasta donde hay denuncias que no se hacen. Uno, porque justamente tenés que a veces venirte a la ciudad, a veces también ocurre que la policía, a veces el mismo vecino que está ahí o por algunas cuestiones de relaciones personales no se puede. Y en fin, hay tantas situaciones y entonces eso para nosotros es importante porque nos accede justamente a la justicia y bueno, obviamente que ojalá que esto se apruebe, pase a diputados y en algún momento podamos crearlo por ley y obviamente que también lo pelearemos para que tenga su presupuesto y esté funcionando.